yo soy blastadicto esto va a ser un vídeo para el boy cadet gómez edición red hay nice pero antes de comenzar el vídeo saben cómo va todo la de las manos y regresas y ya con el momento ideal para que le des me gusta el vídeo te suscribas a este canal si deseas ver más contenido como por todas las figuras de mes contra el colectivo y en este caso de gómez ya que es uno de mis personales favoritos de la rumble site y ya saben es el lord de figuras originales personales originales de mezco en esta oportunidad tenemos el boy cadet gómez especial edición ojos rojos caballeros de los ojos rojos que tiene el logo o el sticker que fuera exclusiva de la página de mezclo se agotó como en cinco minutos tenemos luego arriba de one to the collective post player display y que una edición limitada bastante difícil de conseguir por supuesto hoy día se consigue únicamente en ebay y por unos precios muy ridículos por el costado es una imagen de lo que es como un caballero y en este caso gómez por eso el knight en el nombre y por detrás una ilustración de gómez pero ya más estilo astronauta que es básicamente el cadete que lleva este gómez por dentro tenemos arriba el logo de la parte de atrás que tiene una ilustración diferente y son nuestros empaques pequeños muy similar al que salió para la versión regular de el cadete gómez normal en la san diego cómico sacamos el blister de la caja y vemos que viene con sus instrucciones un manual del cuidado diario y por supuesto son tres bandejas las que incluye este lanzamiento para todos sus accesorios y ya con nuestro boy cadet red ice night fuera del empaque es una figura hermosa y no solamente por el diseño que ya es similar a que ya tuvimos pero los colores están muy lindos y esta ve acá es un material muy muy seducito mucho de citó además que el rostro o la cabeza tiene un sombreado sobre el gris muy interesante porque le resalta bastante el esculpido por supuesto aquí arriba tenemos los rangos también en ese material rojo muy chévere el cinturón por supuesto una pieza móvil y el traje básicamente todo negro y rojo lo cual está muy imponente en este caso las botas tienen un diseño muy minimalista pero con toques de rojo por ejemplo aquí en la suela donde vemos todo el detalle resaltado además de una pequeña línea está arriba en la parte de la bota y en las mangas del traje por el traje totalmente negro de hecho es tan negro que se le pega muy fácilmente y es muy visible cualquier pelucita cualquier susito me encanta el esculpido las botas ya habíamos visto con la versión anterior que eran blancas aquí tenemos negro y rojo lo cual va muy bien con el diseño del personaje muy minimalista sigue siendo que tiene más colores y por supuesto el cuello también es rojo me encanta este traje espacial militar obviamente el cuerpo de gómez exactamente el mismo pero en este caso es color gris con algún sombreado y los ojos son rojos brillantes no tienen luces pero si resalta bastante cuando les pega la luz me gusta mucho el diseño obviamente la tela de los pantalones hay que acomodar la para que ajuste como uno quiera porque así viene recién salido del empaque y por supuesto estaba guardado allí a presión dentro de el blister entonces hay que jugar con él un poquito acomodarlo por aquí por allá para verle el gusto sobre todo en las partes de tela del traje muy lindo todo el diseño por supuesto con esta vez en el frente que parece debe invasión extraterrestre o de alguna serie de espacial donde tenemos también rangos en los hombros y todo eso el cinturón hay que acomodar también donde debería ir y por supuesto todas las partes rojas se ven muy muy bien sobre el traje negro así que el diseño como tal de por sí va a ser muy llamativo por los colores porque es un diseño muy minimalista y porque va muy bien con lo del cadete espacial vamos con articulación al igual que todas las figuras de mezco de gómez la cabeza muy bien hacia adelante y muy bien hacia atrás también tenemos una gran inclinación lateral hacia ambos lados y movimiento circular con ayuda del cuello con una pieza separada fíjense la locura los brazos no se tiene mariposa creo que no pero rotan completamente hacia arriba van hacia atrás sin ningún problema ya que no hay restricción alguna más allá de la tela igual que van bien hacia abajo hacia atrás como ven acá para los lados va bastante bien o como ahora acaba más muchísimo más de 90 grados hacia arriba tenemos giro en el bíceps doble articulación el codo un rango increíble las manos dan vueltas sobre ese bollo en van a moverse arriba y abajo si la rotamos la movemos hacia acá y luego va adelante y atrás me encanta el material este rojo bueno en el torso un corte arriba y uno abajo ambos se van a mover vamos a ver así hacia adelante un poquito duro principio pero ya así hacia adelante así hacia arriba o atrás arriba tenemos rotación con una bolita tenemos también inclinación lateral y mueve movimiento circular abajo la cintura tenemos movimiento rotación movimiento circular inclinación lateral por supuesto todo muy muy cremosito vamos ahora jugar y es que con las piernas se abren totalmente hacia los lados tenemos giro en el muslo van así hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla con giro en la bota el pie baja suficiente sube bien mientras vemos aquí el esculpido de la bota al cierre tenemos un plazo también en el tobillo bastante generosa y se ve muy bien me encantan estas botas sobre las anteriores porque ya tienen detalle en rojo se sienten bastante alineadas con el diseño de personajes resaltan mucho sobre todo porque obviamente el contraste del rojo enero siempre va a ser de lo más llamativo la figura es muy imposable igual que la versión anterior es muy divertida también obviamente hay que ser cariñoso o gentil con las poses pero la tela no restringe el plástico tampoco obviamente es un cuerpo al cual mejor ha invertido bastante cariño en una de sus figuras originales su mascota oficial la figura viene con este rostro puesto directamente en el empaque una versión alternativa con los dientes allí apretados y un ojo más cerrado que el otro un par de puños puestos directamente en el empaque un par de manos para sostener accesorios con dedos de gatillo van a ser importantes un par de manos para tener otro tipo de usuarios normales como una katana una mano izquierda para sostener accesorios más grandes que no trae una mano izquierda con el dedo hacia fuera gómez siempre lo tiene una mano para bueno un par de manos para sostener un rifle que no viene con la figura una mano derecha con un dedo índice señalando así como amenazador y una mano izquierda con un par de dedos con un saludo militar un par de manos con los dedos totalmente abiertos o extendidos una mano izquierda señalando con dedo índice pero con una pose diferente un par de manos para señalar de qué largo tiene o quiere el pan de software viene con un chaleco o armadura de pecho de con su píxura clásica de gómez pero en este caso más intergaláctica la cual viene con tres efectos para disparo un rayo láser largo un rayo láser ondulado un poco más grueso por supuesto uno más yo creo que futurista retro me encanta de hecho me también con un holster para dicho pin shooter el cual se acomoda a el cinturón donde cae perfectamente el píxura que esta pistola de gómez pero con un back pack para un jet pack para su armadura al cual viene con un par de efectos de lanza de trosser que se puede colocar también el píxura cosa que me encanta obviamente está muy bien un respirador interdimensional o máscara que viene con su manguerita para colocarse en la parte de atrás de la armadura muy chévere un micro group también con el uniforme del red eye cadet gómez viene con una hoodie con capa o un clock como quieren llamarlo además viene con su zip saber viene con su manguera que además prende con luz tiene baterías incluidas además es rojo y se conecta con el bombón que lleva allí en el cinturón se conecta y todo incluye la base para el casco protector y por supuesto el casco espacial protector en este caso es rojo lo cual no recordaba haberlo visto porque la primera versión es transparente y el rojo le da mucho más carisma yo creo a un casco no sé espacial es raro que sea rojo por supuesto viene con los orificios para la antena y es de un plástico translúcido muy bonito es fácil de colocar de hecho la base va debajo y lo hace más fácil lo puse la base porque ya les voy a mostrar cómo va todo pero se ve muy bien muy buena pinta la verdad aunque les adelanto que no es mi look favorito en cuanto al jetpack está muy retro futurista parece como los supersónicos allí de época de los 50 de aquel año 2000 todo va a ser así todo muy lindo y muy bien diseñado y por supuesto los dos efectos van aquí pero hay que ponerlo con mucho cuidado porque cuesta algo entrar y el pin es bastante bastante delgado y como pueden ver el oficio pequeño tengan cuidado no lo fuercen traten de ponerlo asegúrense de ponerlo bien recto antes de hacer presión si sienten que se está doblando no sigan haga un paro allí por supuesto tengan algo de cuidado con esto porque es muy pequeño se rompe se perdió muy lindo si quedan eso sí me encanta el color del jetpack en este caso negro y por supuesto imantado al igual que la versión anterior cosa que me fascina y el imán es bastante fuerte se siente muy bien pero tengan cuidado que no se le vaya a caer con los efectos puestos porque allí se va a romper sin ninguna duda aquí tenemos también también la manera muy recta con mucho cuidado el pin es fuerte pero sigue siendo muy delgado me encanta el diseño la verdad que está muy muy bonito ahora el collar como les comentaba es la base del casco y también sirve para la versión del casco como antes de activarse como que si le dan un botón el casco sale de aquí la idea de esto es que vaya aquí debajo de esta parte del collar yo lo puesto por fuera para poder solo mostrar y ahora con lo desarme les muestro cómo va porque estos abren 2 abren 2 se coloca con unos pines allí se parece que quitar la cabeza por supuesto como a esto alrededor del cuello del traje cosas que hay que tener algo de paciencia para no arrugarlo ya luego que está acá nuevamente la cabeza y ahora vamos a ensamblar nuevamente el casco si tienen dudas de esto igual en las instrucciones del papel que trae las instrucciones está en detalle cómo hacer esto muy bien y lo que me gusta es que las huellas no se quedan tan pegadas o la grasita al plástico de el casco se siente muy bien la verdad es como de mi exor favorito de este look porque el caso que sea rojo le da mucho mucha personalidad vamos a quitar esto y aprovechamos para colocar el otro rostro que es el de batalla o el combativo hay como 20 en igual los ojos rojos brillante y en este caso una expresión mucho más feroz al igual que la versión anterior y que todos los gómez las orejas o las antenas son movibles son móviles con un bollo de aquí y como ven tiene el mismo color mismos ojos mismo wash o wash sombreado en el rostro la máscara respiradora intergaláctica creo que se llama o interdimensional entra allí a través de las los colmillos tengan cuidado allí pasen los y listo y luego tenemos esta manguera que va justo acá en el frente y obviamente es el respirador que se conecta en la parte trasera de la armadura para esto es ir en la cabeza póngalo acá y ya luego pueden ir a la cabeza a placer aunque no sé si dejarlo así sería la opción más inteligente por mucho tiempo esta goma no sé decir a resistir toda la vida pero igual no impida movilidad aunque se inclina un poco el jetpack y no he conseguido la manera de mejorar esto así que siempre se va a rotar un poquito al menos a mí se me ha roto un poquito el jetpack con esta máquina pero se sienta muy bien se ve muy interesante en cuanto al pie shooter y el holster vamos a sacarlo por aquí es más fácil si empujamos desde abajo hacia arriba visual me encanta el diseño bastante igual que todo retro futurista acá con unos toques de mucho color de hecho y me gusta que todo es como plateado negro rojo mantiene aquí la estética los colores al igual que este holster totalmente negro que se acomoda en el cinturón del lado que ustedes quieran en cuanto al piso le trae tres efectos de disparo y además le podemos colocar el que viene para el efecto de fuego de el jetpack igual es el mismo pin yo creo que por eso lo he hecho tan pequeño para que está compatible y parece una idea súper súper genial igual haganlo con mucho cuidado en cuanto al efecto está este que es el que más me gusta obviamente ya por ahí me ha comentado a las personas que la decisión anterior se le rompió es que el pin es muy delgado tengan cuidado de colocarlo porque si se cae puesto se va a romper sí o sí entonces aquí tienen esto pueden quitar pero me encanta un plástico translúcido es decir lo cual lo hace muy frágil aunque no se me ha roto pues esto lo puede romper en cualquier momento la otra versión es uno un poco más de simulada pero es como más desordenado y tiene como un ahora también roja igual translúcido como todos los efectos para este personaje es su visión igual entra con un pin acá y se siente muy muy bien obviamente rojo y es ondulado como más desordenado como raro que tenga su modo que tiene varios modos de disparo y varios efectos cada disparo debe tener un efecto diferente y este otro ya más rayos láser clásico totalmente recto muy corto y muy traslucio así que tenga ahí cuidado con eso pero funciona bastante bien aquí está y listo no es como el más aburrido de todos pero igual está tener este como más genérico para cualquier pose está bien tengan cuidado allí se le van a romper igual con el tiempo el holster como tal es muy sencillo es de goma y el piso le entra bastante bien así que no va a tener que batallar absolutamente nada para colocarlo si no lo dejen guardado dentro de aquí porque puede quitar un poco la pintura de el piso o la pistola en cuanto al grupo al mini gómez aquí está con pintura también metalizada para el rojo que gris se ve muy bien no hay mucho que mover las patitas nada más los brazos nada más y el rostro rota así que esto es lo que hay para acompañar a gómez vamos ahora con el boom boom y el zip saber si llamarlo se conecta acá obviamente hay que quitar la hojilla para esto tiene los mismos colores el magua el vision lo que me pareció genial me pareció brillante por supuesto todo está hecho en negro plateado y rojo en los botones allí del boom boom box como pueden ver esto originalmente era una casetera aquí sigue aquí también tenemos un cassette botones y todo como si fuera igual a reproducir sonido acá adentro de hecho debería en teoría dentro de lo que la historia de gómez sino también para conectar el saber para cargarlo de energía entonces aquí vamos a tener este clip para sujetar esto realmente sin la hojilla ya vamos a ver cómo se ve y bueno aquí es donde van a ir las baterías que viene incluida de hecho con la aquí abajo bajamos esto por tengan cuidado nuevamente el comento que al bajar esto el cable está pegado a capo que es de donde se alimenta la electricidad o la energía para aprender dos baterías están acá igual los detalles en el manual qué tipo de baterías son y cuántas necesitas son dos sólo hablando que no le dio el modelo y se colocan coloquenla y si no les prende poco lo que en otro sentido porque la verdad que el manual no explica muy bien eso hagan pruebas y bueno ya luego que funcione lo vuelven a cerrar para eso igual tenga cuidado acá con el cable de no romperlo lo vuelve a guardar y listo tenemos cuidado si sienten presión no lo pongan a marcha aquí vamos con él esta palanquita que trae y prendemos y esto es lo que enciende no es en lo más rojo del mundo pero digamos que es un color que no es tan rojo como más púrpura rosado no sé pero no se distribuye también alrededor de todo lo que es el sable así que bueno es lo que hay hasta que inventen una mejor un mejor sistema al menos prende o algo así y pues la idea es que sea muy similar a star wars supongo porque ya la anterior tuvo un toque similar ya este con un traje negro y torno pues ya nos da una vibra a un sit muy grande y por supuesto puede quitar acá colocamos acá y lo arremangamos nuevamente en el boom boom esto tiene un clip acá para colocarse en el cinturón y ya eso le da la vibra remanente a star wars y es que esto nos ha hecho dudar mucho o nos ha hecho soñar sobre mejor tu bien teniendo la licencia de star wars sería genial sería increíble la verdad que me gustaría muchísimo podemos rotar y colocarlo donde queramos obviamente si queremos colocar la pistola y esto hay que colocar esto en otro lado o la pistola en otro lado igual está allí tiene la espada o el sable o el flip saber cabe en la mano con dedo de gatillo también va para esta que es para tener accesorios así que ahí pueden jugar con lo que deseen colocar la mano si quieren poner la pistola y como ustedes para lo que hagan lo que ustedes quieren verdad la idea es que se divierte y puede tener el sable y el pichur en una mano y la otra pues suena suena como una buena idea entonces bueno quitamos esto acá lo arremangamos acá en el clip para que esté ahí bien calzado y podamos seguir con la reseña y es que lo que viene a continuación es la parte creo que más sí de todo y es que trae un club o una capa acá dentro de esta bolsita similar a una túnica como se diría en el mundo de star wars que simula ser muy jedi o muy no sé si en este caso me encanta la tela con una gambusita muy sabrosa y tiene alambre en los bordes verticales y por supuesto en el judío además tiene tres digamos que sujetadores en este caso son elásticos para acomodarse al cuello y a los hombros esto lo que deberían hacer para las capas las túnicas de jedi de todo mezclo venía haciendo con algunas capas últimamente y la idea es colocar estos árbitros elásticos a través de los hombros para que el judío quede cerca del cuello siempre ha sido también con el judío de robin también con la capa de doctor doom y funciona a la perfección así que acá nuevamente tenemos este tema que además incluye uno para el cuello así que para eso tiene que quitar también la cabeza vamos con un brazo acomodamos que estén bien sobre el hombro para que el judío y tenga la forma o la capa que se quiere luego tenemos acá arriba hay un par de orificios para las antenas y la idea es pasar una por una sobre esto para luego poder acomodar la cabeza sin ningún problema también puede quitar las antenas y pasarlas por dentro y luego colocar la cabeza pero yo he notado cada que quito las antenas para hacer algo ya luego quedan algo no floja pero no con la igual presión que venía originalmente y de cualquier momento se cae ya tenemos acomodado esto lo chévere que acá en el frente también tenemos un alambre y podemos acomodar la como queramos y ya esto si nos da una vibra de star wars total y esto es este es el look que más me gusta como les comentaba al principio que me gustó mucho el astronauta pero éste con la el hoodie negro y con la digamos que el zip allí atrás aunque cuando tengamos aprendido saber mejor es lo que yo digamos que por lo que compré la figura ya así obviamente ya ha tenido todo esto armado debo decirles que aunque mis primeras opciones para una figura star wars no hubiese sido un sitio siempre querían solo o al look otra de pilotos pues un zip también con su traje negro su túnica me encantaría o el mismo skywalker en su traje de allí en el palacio de java o el mandalón bueno les comentaba que todo está acá en el manual como colocar todos los accesorios como armar todo también las baterías para el jetpack que yo creo que es lo más complicado para el boom boom perdón y por supuesto otras cositas como en la armadura de la espalda que se acomoda allí con no se lo dije pero con unos clips hay mucho la verdad todo muy bien explicado menos baterías también viene con esta base yo esta base que viene con unas poses muy chidas sobre esta figura y por supuesto un post articulado que va en el pin me encanta el material acá estamos ese pin y ponemos acá el post articulado que tiene un gancho al final y como todas las figuras de mejor viene con un suplóxito con el logo de one to the collective para guardar todos los historios y que no se nos vayan a perder o a romper aunque esos efectos traslúcidos si se romperían vamos con una comparación rápida aquí con un par de figuarts star wars a la izquierda el look skywalker para de mandalorian y a la derecha el mandalorian de la primera edición de mandalorian por favor mezco ahora comparte el black series a la izquierda la azúcar y a la derecha uno de los troopers del mandalorian para que vean cómo van en la escala y ahora con otras figuras de tela que tengo de star wars a la izquierda el dar molde bisquín de la derecha uno de play figures que se llama con otros gómez a la izquierda el del union one to the la derecha el gómez of death y por supuesto no podía faltar la comparación con el boy cadet gómez regular y con el estel que también es de mis favoritos para quedar más o menos cuál es la diferencia en cuanto a la paleta de colores sobre todo entre estos dos que son básicamente un repintado pero tiene que son diferentes como por ejemplo esta túnica que lo hace totalmente jevi o sea si se siente tonto porque nace en la misma figura pero con esta tontería que le agregaron el sombrero nuevo lo hacen ver totalmente nuevo una un aura muy jedi obviamente se siente muy bien y va muy bien con la parte de colores fíjense que el otro rojo no tiene nada que ver con estado más allá del sable azul el resto son combinaciones de colores como las botas como los detallitos allí entre la diferencia de esta línea roja y la que no la tiene pero todo es igual igual que el peto del original es blanco con plateado y este es negro con rojo mucho más llamativo así que como tal la pintura es bastante diferente también las aplicaciones y en los lugares donde está aplicado fíjense que el cinturón también es diferente bueno el resto también el rostro hay diferencias donde la pintura es un repintado ahí vulgarmente pero que a mí particularmente me ha funcionado además que es una figura muy limitada de conseguir así que eso también le agrega calor en resumen se puede decir que es otro gómez y no estaríamos equivocados pero también podemos decir que es el primer acercamiento tangible oficial a alguna licencia parecida remotamente está guardado solamente por el sable que ya tenemos con la transición pero con la paleta de colores y el diseño también de la túnica que se semeja un traje el site de aquí a pekín como dicen en mi pueblo me gusta mucho más esta versión que la versión regular aunque la versión regular también tiene su encanto está sigue siendo muy cercana a star wars no habrá quien falle para poner una cabeza de un site y que se ubique como una figura de star wars obviamente es muy fácil pero la verdad es que me ha disfrutado bastante ya quiero que saquen figuras de star wars y no solamente yeddy quiero que me den mandalorianos quiero que me den pilotos quiero que me den todo bueno lo que pueda obviamente no va a ser muy largas a licencia o muy extensa así que la logran conseguir algún día ponerla en esta línea pero lo que sea que saquen la vamos a disfrutar y como muestra un botón esta figura luce fenomenal ambas de hecho luce muy bien y que le hayan colocado la luz así sea con un cable a los sables pues es muy muy llamativo para una figura de star wars escala 112 sobre todo con licencia oficial también el traje de astronauta se siente muy bien no les voy a mentir en el de la túnica y todo eso se siente mejor pero el negro también tiene su encanto y sobre todo con todo ese tipo de accesorios que trae como el pichurero rayos láser todo eso el casco la máscara también le agrega mucho mucho plus a esta figura pero obviamente es difícil que sea tener dos para tener uno como jedi otro como astronauta por el como jedi dice la verdad o si la verdad que es un un encanto muchas gracias por llegar hasta acá por favor de like al vídeo compártelo suscríbase si no han hecho y por supuesto aquí es donde agradezco a todos los suscriptores porque este es el vídeo número 1500 que subo al canal y pues estoy acá porque a ustedes les gusta el contenido porque lo apoyan porque lo ven hasta el final porque deja un comentario de un saludo así que se les agradece mucho a todos los que llegan por supuesto también a los que están suscritos a la membresía paga muchísimas gracias a ustedes por contribuir y apoyar mi contenido y a todos los que llegan al final de los vídeos ya sea que paguen o no están viendo esto muchísimas gracias esperemos que los próximos 1500 sean igual o más exitosos que les gusten más que lo disfruten más y por supuesto que continúen las figuras